No es ninguna sorpresa que el nuevo banco, entre comillas, fruto de lo que llaman fusión entre CaixaBank y Bankia, se vaya a llamar CaixaBank. Esta compra, que se presenta como la creación del banco líder en España, para los ciudadanos realmente va a ser un banco líder en abusos a los usuarios, un banco líder en cierre de oficinas, en recortes de empleo, en comisiones. CaixaBank acaba de adoptar medidas relacionadas con incrementos de comisiones que resultan ya desproporcionadas absolutamente. Hasta 240 euros al año van a pagar consumidores que no contraten productos asociados. Y también un banco líder en deuda con el Estado, 20.000 millones de euros que sigue sin devolvernos la banquia, que hoy es más de un 60% propiedad del Estado, pero que con el resultado de la absorción, la capacidad del Estado de intervención en CaixaBank se limitará en torno a un 15%. Se renuncia por el Gobierno a la banca pública, se renuncia a tener un banco de referencia que no cometa abusos y que sea ejemplo a mitad para el resto de entidades, y se fomenta la banca privada subvencionada de toda la vida, ayudas públicas para los bancos que a la vez nos roban a los ciudadanos, con prácticas fraudulentas como las cláusulas suelo, decenas de miles de millones de euros que nos han defraudado sin ningún tipo de reacción, en ese caso por parte de los sucesivos gobiernos central y autonómico. Todo por la banca, nada para los consumidores. 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 La banca, nada para los consumidores.